hola gente de youtube sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión les traigo otro gameplay de terror en esta ocasión les traigo un juego llamado security boot sinceramente no sé qué signifique boot pero pues el juego consiste en que somos unos guardias de seguridad de una empresa entonces nosotros tenemos que controlar quién entra o quién sale realmente es un trabajo muy difícil especialmente en países como este como en méxico porque aquí no sabes a quién te puedes encontrar así que bueno será un trabajo muy difícil pero nosotros podemos 9 de julio del 96 o 7 de septiembre quién sabe quién sabe es que luego está raro porque los gringos utilizan como el sistema invertido o sea primero el mes y luego el día pero aquí es el revés a ver aquí está job rules a ver al parecer me acaban de contratar para hacer el guardia de seguridad entonces reglas del trabajo asegúrate de hablar con la persona en el carro debe trabajar aquí el checa el license plate de las personas enfrente de su carro o sea la license plate es este las placas que tienen enfrente de su carro y dice si las personas este bueno la placa de las personas están registradas déjalas entrar si no están registradas debes decirles que se vayan que se vayan a la fregada o sea aquí solamente puede entrar personal nadie más nadie más no hay visitas sólo abre la puerta a los empleados y mantén las cerradas hasta que hayas checado el id de las personas o sea este pues sus plaquitas miren por ejemplo aquí creo que llegó el primer way a ver aquí hay un way buenas cosas por suceder pienso me dejas entrar a ver tenemos que checar las placas y las placas de este way y asegurarnos de que está registrado a ver g 12 69 r a ver g 12 g 12 69 r bueno uno con que empiecen g 12 creo que en este librito vienen los las personas registradas a ver g 12 69 r a ver aquí no están a ver espérate espérate g 9 g 9 g 9 aquí está aquí está g 12 69 r stefan o prison o prison entonces ustedes usted puede pasar claro que sí creo que es con este botón no supongo a excelente excelente perfecto pase usted pase usted si es un empleado efectivamente entonces no hay ningún problema pásele a ver y pues obviamente para abrir esta reja tengo que picar este botón o sea cuando alguien solicite este salida pues le pico este botón entonces tengo que estar atento tanto en este como en esta salida habría llegó otro way noche tranquila apuesto que eso es bueno hoy parece como si fuera a ser un infierno me dejas entrar espérate necesito checar primero tus placas necesito verificar que eres aquí leo o bueno le 0 n 31 le 0 bueno vamos a buscar un examen leo y luego n 31 este a verle 0 le 0 a le 0 n 31 louis woodhouse efectivamente este way si trabaja aquí pásele a ver acá no viene nadie no perfecto por el momento nadie va a salir entonces no hay problema disfrute su visita de que será esta empresa a ver de hecho si podemos subir entonces a ver nova nexus si podemos salir entonces si podemos estar por aquí deambulando deambulando hasta hasta que cuál es lo máximo miren hasta que es lo máximo que puedo salir bueno perfecto al menos este estoy en un rango aceptable puedo al menos caminar un ratito no quedarme sentado adentro a ver aquí viene otro hijo de la ñonga no no te cierres no te cierres porque se cierra sola esta cosa sólo muéstrame cuando puede entrar está bien está bien está bien a ver plaquitas plaquitas good good boy ah perfecto este va a ser más fácil de identificar good boy buen chico ah que pasó empezaron a parpadear mis luces creo que tenemos problemas de electricidad a ver good boy good boy necesitamos a buscar good boy ahí está good boy george phillips el jorge el jorge phillips pásele usted pase usted pase usted a ver acá no hay nadie bueno por el momento creo que ni sale nadie creo que ni sale nadie por allá entonces solamente me tengo que concentrar aquí en la entradita pásele plaquitas x t2 m 28 x t2 x t2 a ver uno que empiece con x t2 x t2 a ver aquí no hay nadie no 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 x t2 ahí está x t2 m 28 mario vilches por fin un latino excelente qué bueno anda por fin qué bueno encontrar un paisano usted pasele pasele a mire no había notado que ahí está la luna hoy excelente tiene tiene alto nivel de detalle a pesar de que es un juego como de como de los noventas estos juegos de hecho son muy chidos especialmente si son de terror o sea ya habíamos subido previamente juegos de este tipo que son como a espera que qué pasó qué pasó hoy con un teléfono sonando así está sonando mi teléfono a ver teléfono telefonios código de error 0 5 0 4 7 7 bueno hubo un error al parecer no pudo entrar la llamada pero bueno como les decía ya habíamos subido juegos de este tipo como tipo vhs como tipo de los este noventas o sea realmente son juegos muy muy buenos en especial si son de terror como que el hecho de que sean así como de vhs como que hace que el terror aumente como que la tensión aumenta y a ver aquí hay otro empleado debería de estar jugando juegos en mi casita pero fui llamado por una emergencia puedes dejarme entrar está bien nada más déjame verificar a u 8 7 wii a u 8 7 wii 7 wii qué molesto es esto de estar revisando a cada ratito a u 8 7 wii a un 8 7 wii ahí está a u 8 7 wii el en brown si si también puede entrar hasta ahorita no hemos tenido ningún problema todos los wii es que han venido son trabajadores de aquí entonces espero que sea una noche tranquila a ver fa 5 a 48 oigan oigan esperen un momento esperen un momento miren ahí hay un carro detenido hay un carro detenido quién será ese wey a ver cuando cuál era fa 5 fa 5 ahí hay un carro detenido eso no había pasado nos están espiando fa 5 fa 5 ahí está andreas estabas si este puede entrar esperen ahí hay un carro detenido allá eso no había pasado hasta ahora será mejor ir a vigilarlo más de cerca usted pásele usted pásele qué es eso qué es eso qué es oigan esperen hay alguien parado afuera veo una sombra como negra ahí parada qué es eso qué es eso qué es a ver usted qué hace parado ahí qué hace parado ahí qué hace parado ahí que hace parado ahí vieron desapareció desapareció y se fue qué es eso holy shit había alguien ahí parado sospechosamente sospechoso será mejor avisarle a mi jefe hay alguien sospechoso afuera debo de qué pedo oyeron eso sonó como si hubieran tocado mi cristal a bueno será mejor informarle al jefe uy cabrón qué pasó ahí qué pedo qué pedo explotó algo a ver llama están llamando error de sistema error de sistema error de sistema bueno fallo de sistema fallo de sistema pero qué pedo sonó una explosión primero tocaron como la ventana hoy como que alguien tocó la ventana y de repente explotó algo a shinga están pasando cosas muy raras debería de informar que suceden cosas ser raras nadie está en la línea a mí me llegó una camioneta oigan esperen 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 que no sea la misma camioneta que estaba ahí parada a ver a ver a ver a ver a ver quién eres tú aquí es en nova nexus hqe verdad hoy es mi primer día y estoy un poco perdido y voy tarde me dejarías entrar ajá eso sonó súper sospechoso eso sonó súper sospechoso a ver vamos a checar tus plaquitas a ver si es cierto d4 793 d4 793 ajá 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 como no como no como no 793 793 que termine en 793 ajá 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 estoy revisando y no encuentro su placa ajá no efectivamente no está su placa ajá a quién quieres engañar amiguito a quién no no puedes pasar no puedes pasar me vas a dejar entrar pues claro que no obviamente no no eres un empleado así que váyase trate de engañar a alguien más estúpido trate de engañar a alguien en el bote adiosito estoy haciendo un excelente trabajo perfecto vean ya ven esa persona era sumamente sospechosa desde que estaba parada ahí enfrente hasta ahorita que dijo ay es que soy nuevo ajá así como no nuevas mis pelotas ay a ver ay que pasó que pasó que pasó que es eso que onda con esa llamada nada más escuchaban como ruidos raros ay que pedo que pedo que pedo que pedo una manita con sangre oh shit 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 ay yo mejor voy a salir voy a salir un momento ay que 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 está pasando aquí que está pasando aquí a la madre a la madre a la madre que está sucediendo aquí miren esto es como si hubieran puesto su mano aquí llena de sangre pero apareció justamente en mi cara ay dios me espantó ay ay shit a ver help me ayúdame uy que que pasó ah me está llamando otra vez espere señor espere señor tantito 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 ayúdame a la madre a la madre ah que ah cabrón desapareció uy que está pasando que está pasando ay emergencia emergencia el sistema de 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 encierro activado las armas de seguridad activadas eh eh niveles de oxígeno reduciendo sus familias serán informadas de su muerte que que pedo pues que acaba de pasar ah ah ya ahora si alguien va a salir ahora si voy a hacer uso de este botoncito ay wey ay ay tranquilos tranquilos ya ya por qué pitas wey si ya te estoy dejando salir desesperado che wey mamón payaso que que pasó uy cabrón oigan esperen 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 ahorita acabo de analizar algo ahora que pasa si dejamos entrar ese carro ahorita en la primera ocasión no lo dejamos entrar y se produjo el ending 1 pero que pasa si en esta ocasión si lo dejamos entrar eh que tanto va a cambiar el mundo ahora que entre ajá bueno este este wey ya sabemos que si es empleado o sea aquí ya tiene sus placas fa5 ahorita vamos a ver qué pasa si dejamos entrar a ese otro wey uno de los autos más misteriosos de este lugar pero a ver qué tanto cambiará la historia si lo dejamos entrar hmm porque es que en la primera ocasión se salió un carro y luego le cayó un carro encima cayó quién sabe de dónde pero ahora si este wey entra podré evitar la masacre o sea bueno el accidente que hubo porque explotó una madre o sea cuando llegó explotó una madre ah miren miren escucharon otra vez o no que tocaron mi cristal uy cabrón y otra vez explotó eso no cambió eso no cambió eso no cambió la explosión no cambió miren ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene a ver esta ocasión si lo vamos a dejar pasar a ver a ver a ver se supone que obviamente no está registrado porque es una mentira de que sea nuevo ajá como no wey pero a ver vamos a dejarlo pasar en esta ocasión vamos a ver qué sucede si entra la verdad es que tengo miedo porque no sé qué tal que hace esa está peor pero ya entró ya entró ya entró ya entró ahora sí veamos qué puede pasar voy a quedarme afuera por cualquier cosita imagínate si tengo que correr si tengo que correr pues mejor estar afuera aquí adentro hoy tengo un montón de desconfianza a ver viene otro carro viene otro carro viene otro carro creo que este es el último este es el último carro porque este wey fue el que el último después del del auto misterioso el auto que no habíamos dejado de entrar ajá este era el que desaparecía porque ahorita me llaman me piden ayuda pero cuando cuelgo ya no está ajá es ese mismo carro ese era el último que aparecía ajá ahora la emergencia de que mi familia se enterará que estoy muerto ajá me informan que nuestras familias serán informadas de que morimos pero a ver este este era el último auto en entrar ahora sí a ver mejor voy a quedar aquí afuera por cualquier cosita que miedo wey que miedo que pedo están empezando a sonar unas sirenas uy que es esa madre es un ovni hola madre es un ovni holy shit no mames no mames puta madre creo que llegué a lo máximo que podía salir que es eso que es eso que es eso no mames 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 CC por Antarctica Films Argentina